Hoy, durante su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el periodista Carlos Loret de Mola es un defensor de la corrupción. El presidente López Obrador insistió en que este personaje, conocido como Lord Montajes, debía dar a conocer cuánto ganaba por defender la corrupción, cuánto le están pagando por denostar al gobierno actual al que está combatiendo con muchísima visceralidad. El presidente López Obrador expuso también que las empresas intermediarias en materia de medicamentos aquí en México, que antes tenían el monopolio del mercado, están siendo financiadas también para nutrir esta campaña contra el gobierno que López Obrador encabeza. Y hoy también el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, fue detenido por parte de la Fiscalía Estatal debido al presunto desvío de recursos públicos durante su campaña presidencial en 2018. El bronco fue aprendido en el municipio de General Terán, en Nuevo León, y de manera inmediata procedieron a trasladarlo al penal 2 de Apodaca para que presente sus declaraciones y, de acuerdo a medios locales, su detención se remonta a la denuncia presentada, quien lo dijera, por el actual gobernador de la entidad Samuel García allá en 2018. Sobre este y otros temas conversaremos hoy aquí en los datos duros. Comenzamos. El bronco está detenido. Este personaje que pedía, ¿se acuerdan ustedes allá en los debates hacia la carrera presidencial en 2018? Que le cortaran la mano, ahí está la broncoseñal, ¿no? Mochenle la mano ahí a los datos. Eso lo proponía. Y diría también, mi mamá, lo dirá de chía, pero era de horchata. Sí, este tipo de personajes lo decía en serio. Era un tipo peligroso y también corrupto. Y aquí están, pues bueno, ya se cumplimentó algo que había hecho en su momento Samuel García y, bueno, lo meten al tambo por una cosa llamada broncofirmas. Por eso es que lo detienen y es que hay que recordar, público memorioso, que en 2018, donde estuvo a todo vapor la campaña anti López Obradorista, el Instituto Nacional Electoral aprobó una multa de 739 mil pesos contra Jaime Rodríguez Calderón, este personaje que pretendía mochar manos, por presuntamente desviar recursos para obtener su candidatura como independiente, pero de independiente nada tiene. Siempre ha sido un priista y opera como priista y con la maquinaria priista. Pues bueno, rumbo a la presidencia de México en aquellas elecciones y pues lo mete prácticamente un cuate, ¿no? Digamos, al bote, porque Samuel García no era precisamente su enemigo, Marta. Más bien fue también como su caballo de campaña, Ricardo, recordemos que él empezó a, él más bien impulsó, ¿no? La investigación que hacía la fiscalía y se apoyó en esta reforma que hicieron los diputados de Morena en 2019, ¿no? Donde los delitos electorales eran clasificados como graves. Entonces, Samuel García también se valió de esa reforma para poder entambar, como se dice vulgarmente, al bronco, ¿no? Con todo y sus manitas. Pues aquí es en este video, ¿no? A ver si le ponemos el audio, porque es donde dice que les mochen la mano. Pregunta general, ¿qué propone para combatir la corrupción y que tenga un efecto concreto en el corto plazo? Que primero que gobierne un presidente independiente y que los diputados que van a ser de Andrés, de Anaya, de Midi, de Margarita, puedan ser autónomos y que no dependan del Congreso para que también puedan aprobar esta iniciativa. Un fiscal autónomo, pero electo por la sociedad, no decidido por los partidos. Hoy no se han puesto de acuerdo, ahorita lo dije, porque por eso no tenemos un fiscal autónomo en este momento. Tenemos que mocharle la mano al que robe, así, de simple. Yo presentaré una iniciativa al Congreso, a ver si los diputados de ellos se atreven a aprobarla. Necesitamos mocharle la mano al que robe en el servicio público. Eso no es malo. Países que han salido de esa corrupción lo han hecho. La única forma de lograrlo es poniendo ejemplo. Yo creo que esto es una parte importante. Tenemos que ir más allá de lo que ya hicimos. ¿No habla literalmente o sí, candidato? Sí, claro. ¿Mucharle la mano literalmente? Literalmente. A ver, explíqueme, por favor. El que robe hay que mocharle la mano. Hay que presentar una iniciativa para que los diputados aprueben esta sanción. Cortarle la mano a los delincuentes. Claro. Eso es lo que usted va a propagar en el Congreso. Así es. Pues ahí está Azucena, que siempre es muy jocosa. No se lo podía creer. Imagínate. Imagínate. Sí, porque cuando yo vi ese debate, pensé, bueno, pues a lo mejor es una metáfora, ¿no? Claro. Y ahorita va a tratar de recuperarse. No, no, no. Es una metáfora. Es una imagen. Pero de metáforas y de imágenes no sabe un cacahuate el exprista. Y bueno, dijo sí. Y se convirtió en tendencia, pero pues en su contra. Y ahí lo veíamos subiendo a todas partes. Incluso se subió a una camioneta con un tipo enmascarado de la farándula que se hace llamar el escorpión dorado. Y ahí andaba tratando de subirse a todos lados con tal de crecer. Y pues no lo logró. Y ahorita, pues de momento está detenido, Marta. Recogiendo, ¿no? Los frutos de su siembra, Ricardo. Me pregunto si él será el primer ejemplo duro, ¿no? Al que le cortarán la mano. Bueno, no, me parece terrible, ¿no? Un sinsentido lo que dijo este personaje. A mí se me hace un personaje muy caricaturesco. No sé tú cómo veas, Ricardo, ¿no? Pues totalmente fuera de la realidad, ¿no? De cómo se manejan las leyes, las figuras retóricas. Muchas gracias. La verdad es que este personaje me causa mucha gracia. Es un poco como lo que pasó con Peña, ¿no? Ya pasó del enojo a la gracia. Sí, pero es que yo digo que son muy peligrosos. Sí, puede ser que arranquen de momento la carcajada, pero imagina si de verdad hubiera llegado. Porque, pues, no podemos estar exentos de que personajes así lleguen a un puesto político de toma de decisiones. Hay que recordar, y perdón para quienes hayan elegido a Cuauhtémoc Blanco allá en Morelos. Bueno, pues, desde que fue presidente municipal de Cuernavaca, yo no me lo creía. Dije, bueno, ¿qué tiene que hacer de entrada? Pues un tipo que vivió aquí en la Ciudad de México, en Tepito, siendo presidente municipal de Cuernavaca. Pero, pues, se lanzó como gobernador y también se le daban pocas posibilidades y resultó que no, que sí lo eligieron. Y así podemos tener a diferentes ejemplos de eso. Uno de ellos, otro más, pues, es el propio Samuel García, que los que vivimos fuera de Nuevo León no creíamos que fuera a ganar. No tenía, desde mi punto de vista, posibilidades, pero me equivoqué. Resulta que la sociedad neoleonense sí pensó que podía ser, bueno, no todos, porque no hay que generalizar, pero sí la mayoría de los que se presentaron a votar, pues, decidieron que este sujeto podría hacer un buen papel como gobernador. Y ya lo está usted viendo. Gobierna desde TikTok. ¿Qué te parece a ti, Samuel García, Marta? Es un político, Ricardo, que nació y hace política para las redes sociales, ¿no? Pero de ahí a que esté haciendo algo por el estado de Nuevo León, bueno, sus índices de aprobación no son muy buenos. Y también él tiene una estrategia de marketing, pues, muy justamente como divertida, ¿no? Aparece como el candidato Cantinflon, su esposa es muy activa en redes sociales, ¿no? Tienen una visión de cómo se mezcla la política con el espectáculo, pues, muy a lo Televisa, ¿no? Justamente ha seguido como esta línea de los políticos priistas que creen, que basan toda su construcción, la construcción de su política, pues, justamente en este espectáculo que se vuelve su vida, ¿no? Su vida privada, sobre todo. Sí, hombre, pues, es que forma parte de esa terrible tradición de personajes como Peña Nieto, como Cuauhtémoc Blanco, como toda esta gente. Y la verdad es que deberían de estar haciendo otra cosa. Deberían de estar, pues, no sé, no quiero calificar, no quiero decir dónde podrían estar, por qué, pues, a mí qué. Pero si deberían de estar haciendo otra cosa, no deberían de estar poniendo en peligro a la sociedad, tal como lo hacen incluso los propios políticos de carrera, tal como lo ha estado haciendo, y que ya se está olvidando, y yo lo lamento mucho, pero no hay que dejarlo pasar el gobernador panista de Querétaro. ¿Qué es lo que está pasando allá en Querétaro? ¿Qué es lo que está sucediendo? La semana pasada entrevistamos a una regidora, entrevistamos a un diputado de Querétaro, y continuamos viendo que la prensa, pues, les está haciendo una campaña de descrédito allá. ¿Qué sucede en Querétaro? Está sucediendo lo que en algún momento en la Ciudad de México. Tienen a los medios de comunicación maiseados, a los periodistas corrompidos, y que se dejan corromper además, que les ofrecen ahí un buen chayote. Hay portadas en los medios de comunicación locales que tenemos noticias que están comprando personajes de la oposición, que a veces está infiltrada incluso en el propio partido Morena. Ya no los han dicho tanto la regidora como el senador y como otras voces. Y hoy, precisamente, para platicar sobre qué es lo que está pasando en Querétaro, nos acompaña César Gutiérrez. ¿Cómo estás, querido César Gutiérrez? ¿Cómo te va? Un gusto, maestro. Saludarte, Ricardo. Mucho gusto, mucho gusto saludar a todo tu auditorio. Bueno, pues, César Gutiérrez, que yo le dije a nuestro productor que te pusiera, pues, aquí como activista de izquierda, porque ahora que estuvimos platicando con estas voces de allá de Querétaro, estaban hablando, ¿no?, sobre, pues, que tienen un cerco informativo alrededor de, pues, los políticos o los aspirantes políticos o las aspirantes que están tratando de buscar que la población queretana tenga una nueva opción. Y entonces, eso nos llevó, pues, a que de pronto empezaron a hablar de ti, ¿no? Cuando yo los estaba contactando, me dijeron, pues, está César Gutiérrez, está haciendo un trabajo a flor de tierra, flor de piso, y está visitando. Pero, César, ¿qué es lo que está sucediendo allá? Primero te pregunto. ¿Qué es lo que está sucediendo en Querétaro? Porque estamos viendo dos narrativas distintas. ¿Cuál es tu opinión en general del trabajo que está haciendo el gobernador panista? Pues, tienes toda la razón, maestro. Son dos narrativas muy distintas. Una, la que es la oficial, y la otra, la que se presume, y la que todos vimos en imágenes que, que las, es ciertas imágenes que le dieron vuelta al mundo. Hay una información oficial que es la de, híjole, lamentablemente lo tengo que decir así, pareciera que fue un saldo blanco. O sea, no pasó nada, no sucedió nada cuando todo el planeta vio lo que sucedió en ese estadio. Es lamentable que estamos viendo y estamos viviendo tiempos de, como aquellos episodios de nuestra historia en nuestro país, en donde hubo estos sesgos y ocultamientos de información. Entonces, es por un lado que tenemos en persona del gobernador, hoy Mauricio Curi, que dice, pues que no pasó nada. Prácticamente hubo algunos heridos, sí, hubo algunos dañados, pero ya todos están bien, no pasó a mayores. O sea, ese es el nivel que estamos manejando en la política en el estado de Querétaro. Eso es por un lado, pero por otro lado, pues creo que todos vimos las imágenes, fueron sumamente impactantes, elocuentes, y creo que necesitamos más respuestas. Vi en días pasados que el diputado Yañez estuvo contigo, Juan José Jiménez Yañez, que estuvo contigo y hablaba de un tema de sesgo a la información. También hablaba que incluso estaban pidiendo que se les informara, porque todo está ahí, todo está en un imaginario, nadie sabe nada, no hay otra información más que lo que dice el gobernador, y pues obviamente los diputados de Morena, que de por sí no son muchos, piden, en este caso, en la persona del diputado Juan José Jiménez y la diputada Andrea Tobar, piden que por favor, al menos nos platiquen y platiquen en el Congreso del Estado, pues qué sucedió, que nos den datos, que nos den cifras, por ahí hubo esa petición, y otro diputado, de nombre Guillermo Vega, dice que no estorben, que no estorben Morena, que no estorbemos nadie, porque las investigaciones teóricamente se están llevando a cabo, y la verdad es que vemos con mucha tristeza que hay muchos ocultamientos de información, no sabemos absolutamente más nada, hay informaciones por ahí de algunas listas, algunos que fueron localizados, algunas personas de las que asistieron al partido, algunos otros que están en estado de desaparecido, y mira que la verdad es pura especulación, pero desafortunadamente hoy nos tenemos que quedar con la información que proviene del Estado. Hoy, ayer, perdón, el día de ayer, aceptó por fin el gobernador del Estado de Querétaro que comparecieran, nos hizo el favor a la ciudadanía y a los diputados de Morena de que ya comparecieran los secretarios, tanto de Seguridad Ciudadana como el de Protección Civil. Vaya, eso, pues podría estar bien, pero la verdad es que estas dos personas, estas dos cabezas, tanto de Seguridad Ciudadana como de Protección Civil, pues ya no deberían de estar en ese cargo. No, yo creo que lo que... O no será, Cesar, no será que sí están todavía en ese cargo porque obedecen a los intereses del gobernador y en ese sentido están haciendo un buen trabajo al ocultar la información. Marta Rojas, que está aquí con nosotros, hizo una investigación justamente la semana pasada donde dio a conocer que se le pagó 29, más de 29 millones de pesos por concepto de publicidad a la empresa, a una de las empresas de Grupo Caliente, que es la que administra, pues, al equipo de fútbol. Pero, entonces, ¿qué están haciendo ustedes? Y yo te pregunto, ¿tú tienes algún vínculo con Morena? ¿Qué estás haciendo tú? Porque yo escucho que hay un cuate, César Gutiérrez, que está trabajando, que está haciendo, pero yo no sé si tú estás trabajando desde la izquierda o desde Morena, o por qué se menciona que tú estás haciendo un trabajo a flor de piso y qué es exactamente lo que haces y qué es lo que pretendes. Lo que estamos haciendo, maestro Ricardo, Marta, un gusto, saludarte, lo que estamos haciendo es poner, aportar nuestro granito de arena, Ricardo, con la finalidad de organizar. Yo soy uno de los activos, como muchos, compañeros y compañeras de Morena, soy uno de los activos también del partido, estamos trabajando territorialmente, como lo dices, hemos estado recorriendo el estado desde que terminó la elección del 2021. Terminó la elección, yo coordiné en esta elección pasada, que desde el 2021, que nos fue, la verdad es que nos fue muy mal, coordiné la campaña, parte de la campaña de la gubernatura, con nuestra compañera Celia Maya y la campaña de Morena, claro, de Morena, y el compañero Arturo Maximiliano en la capital del estado, también por Morena. Todo por Morena, siempre hemos estado ahí, hemos, yo milito desde hace algún tiempo, desde algunos años ya, con el partido, y siempre he tenido afinidad. Lo que hacemos territorialmente es eso, aportar nuestro granito de arena para poder buscar la organización, porque la realidad es que hay, como en todo el país, hay grupos sectarios que no les gusta o no les cae bien a alguna persona, y pues por eso, aunque sea un cuadro político muy bueno para el partido, pues les pretenden luego cerrar las puertas, ¿ves? Eso es lamentable. Entonces buscamos poner de nuestra parte, maestro. ¿Consideras entonces que Querétaro no está bien en manos del PAN? ¿Consideras que se equivocaron? ¿Consideras que la gestión de Curi ha sido pésima? ¿O por qué estarías tratando de llevar a Querétaro a Morena, un gobierno de izquierda? ¿Por qué consideras eso que no están dando el ancho? Lo que necesitamos hacer es organizarnos nosotros, dejar las actitudes sectarias, esas prácticas que no dejan nada, con el viejo estilo de lo que pasó con el PRD. Tú sabes que el PRD le pasó lo mismo, como dice, que la estación de radio de la Z, que se volvió salvajemente grupero el PRD, y eso es lo que está sucediendo ahora con Morena. No es más que queremos que la cuarta transformación llegue por fin al Estado. Ese es uno de los motivos. Es algo que nos motiva y es algo que nos mueve. Pero discúlpame César, pero no se ven. No se ven. Y yo te quiero preguntar por qué. Me ha llamado mucho la atención que tanto la regidora de Escobedo, que estuvo aquí, como el diputado, que estuvo también, pues han hablado de un sesgo informativo, pero ¿qué? Entonces, ¿hay división en Morena? ¿Por qué no se ven? ¿Tienen a los medios de comunicación en su contra? Eso ya me queda claro. Me lo han dicho algunas voces. Ahora me lo reiteras tú. Pero, entonces, ¿también en Morena hay división? ¿En Morena, en Querétaro? Sí, como en todo el país. Siempre hay lugares, hay espacios de personas que se han llenado. Ahora, actualmente, en el caso de Morena, puntualmente, Querétaro, la verdad es que no está bien. El partido no anda bien. Hacen falta muchas cosas. Pero, independientemente de que yo paso a juzgar el trabajo o no, que estén haciendo bien o mal, los compañeros de Morena, hay algo que sí llama mucho la atención, maestro Ricardo, y es puntualmente el hecho de que, ante algunos sucesos en el Estado, que han estado viniéndose presentando, no tengamos una voz, o no tengamos un posicionamiento claro, que nos haga falta. Tenemos ahí algunos comunicados muy timoratos, pero en realidad no hay una voz particularmente que la levante desde el partido y que diga, vamos a tener una posición de oposición, porque desafortunadamente lo tengo que decir, desde mi activismo político de izquierda, nosotros, al estar en Morena como un, en un partido político que el día de hoy es tan fuerte, tan poderoso a nivel nacional en este Estado, pues no hemos podido llevar las cosas a buen puerto. Entonces, llama mucho la atención que hoy con el tema de corregidora, lo que pasó en el estadio, es el segundo evento a nivel nacional que se pone con el tema de seguridad. También hace tiempo, también muy sonado, el reemplacamiento, el más caro del país. Pero vemos que esto, los compañeros que se encuentran hoy en día en las dirigencias del Estado de Morena, pues resulta sorpresivo y llama mucho la atención que no tienen una verdadera posición de oposición. No hay algún comunicado o acción contundente con estos temas. La realidad es que vemos, que los vemos muy tibios, por decirlo de alguna manera muy consecuentemente. Entonces, yo te quiero pasar acá algunos cuestionamientos, porque aquí están voces críticas y dice Char, Morena en Querétaro pusieron apuros recomendados y ahí le ponemos nosotros puntos suspensivos. Y dice, nunca nos dejaron participar los de Morena en Querétaro, vuelve a decir Char. Esnava dice, se sabía claramente que no iba a ganar Celia Maya, su candidatura nació muerta. Char coincide, dice Morena en Querétaro está muerta. J.M. Martínez dice, para acabarla con Morena en Querétaro y Mario Delgado, ¿dónde está? Y yo te pregunto directamente, ¿dónde está Mario Delgado? ¿Qué está haciendo la dirigencia? Porque la vez pasada el diputado también hacía un llamado a la dirigencia nacional y yo le dije, entonces estás haciendo un llamado a Mario Delgado. Entonces, ¿dónde está Mario Delgado? Porque acá lo vemos muy activo. Alza Cajal dice, qué triste. Y bueno, pues en este momento donde las cosas se han puesto tan sensibles en Querétaro y nos damos cuenta de que acción nacional no es una buena opción para el gobierno y Miquel Arriola pues también priista que estuvo ahí es una pues una pésima fórmula pues debería de estar yo creo que creciendo la oposición en este caso Morena, la izquierda y discúlpame César pero los vemos no sé si petrificados no sé si poco entusiastas no sé si como dices tú divididos entonces ¿qué van a hacer César? ¿se van a poner las pilas? ¿van a a conciliar? ¿van a dejar que el Estado continúe en manos del PAN? Mira, respondiendo desde tu primera pregunta lo que esté haciendo lo que está haciendo el presidente nacional de Morena Mario Delgado la verdad es que tenemos una impresión yo creo que y yo creo que es una impresión de los de todos los compañeros ya lo viste ya lo escuchaste en voz de otras de otras personas pero que Querétaro o puntualmente Morena Querétaro tal vez no es tan importante tal vez porque no signifique mucho en una en una elección tal vez porque su padrón digamos a la hora de decidir en una en las votaciones no es tan extenso no es tan tan robusto como otros estados llámese Oaxaca que tiene 518 municipios Veracruz con 212 y así te puedo decir muchos tal vez porque aquí son 18 municipios pero sin embargo 18 municipios César y cuántos municipios tiene Morena Presidencias Municipales lamentablemente solamente ganamos una el el municipio se llama Arroyo Seco es uno de los municipios más alejados de la zona centro digamos o conurbada del estado y es el único tenemos obviamente pues por consiguiente regidores se ganaron algunas regidurías déjame darte otro dato algunas presidencias municipales ni siquiera se pudieron jugar no se pudieron registrar o sea esto llama mucho la atención también porque hubo 3 presidencias o sea 3 municipios en donde no participamos y no participamos porque resulta que no hubo una buena comunicación una buena coordinación a la hora de los registros entonces ¿Por qué no hubo coordinación César? pues supongo que con las autoridades de Morena yo yo la verdad es que lamento mucho eso se perdieron tres probables o más bien tres participaciones en los municipios en una de esas creo yo en uno de esos hubiéramos podido ganar otro municipio más y estuvimos a punto de perder cuatro o sea no solamente tres cuatro corregidora también pero afortunadamente se pudo hacer algo por medio de los abogados y se pudo rescatar esta parte de la de esta candidatura pero pero la verdad es que te das cuenta que desde ahí vienen las cosas pues un poquito complicadas yo no sé Ricardo Marta si los compañeros del partido o quienes estén de alguna manera silenciosos callados no diciendo nada porque a lo mejor es conveniente no lo sé no la verdad es que a mí me llama ¿estás convencido César de que Morena es una buena opción? por supuesto que es una muy buena opción siempre y cuando llevemos a cabo y tengamos bien claros los objetivos de la cuarta transformación y principalmente los tres las tres principios que son no robar no mentir y no traicionar entonces lo que sí te puedo decir es que esta para cerrar este comentario a mí me llama mucho la atención que de repente con estos hechos tan lamentables y con otros que han sucedido que han sacudido incluso al Estado como el el tema del reemplacamiento muchos de los compañeros de Morena hicieron muchis ¿por qué razón? o sea eso llama mucho la atención y déjame darte otro dato hay uno de los compañeros en Morena que se llama Ángel Valderas es presidente del consejo de Morena en el Estado y este señor ha estado constantemente ha estado saliendo a medios de comunicación desde que salieron las candidaturas salía mucho incluso a reclamar a señalar a Mario Delgado acusarlo y de señalarlo de todo tipo de cosas hablar muy mal de la candidata en aquel momento de Celia Maya y hablar de otras candidatas compañeras que incluso por haber hecho algunos señalamientos hoy ya está inscrito en el registro nacional de violentadores políticos en razón de género entonces él ya está señalado en ese sentido y ha hecho mucho énfasis en muchas cosas con el partido o sea trata de digo te voy a decir algo en lo particular a nosotros como como fórmula en la presidencia municipal del estado de la capital del estado a nosotros nos impugnó en distintas ocasiones o sea nos impugnó digamos legalmente para buscar bajar al candidato pero déjame decirte o sea llama mucho la atención que ha levantado y ha hecho hasta ruedas de prensa constantemente y para señalar hace poco señaló que hubo venta de candidaturas señalando al presidente nacional de Morena señalando a la comisión nacional de elecciones señalando a la misma Celia Maya y pero ante hechos como este tipo de este tipo de cosas él hace mutis es muy llamativo llama mucho la atención este tipo de posiciones César ¿será posible que Morena en Querétaro supere sus divisiones internas y proponga un plan estructural para el Estado para el desarrollo del Estado ¿qué les hace falta para resurgir como una fuerza política en ese Estado que históricamente ha sido panista y que incluso se habla de que es un Estado seguro por indicios del narcotráfico ¿ustedes tienen algún plan? ¿van a superar sus diferencias internas? Mira yo quiero ser la verdad quiero pensar que si lo vamos a lograr quiero pensar hace falta voluntad política Marta yo creo que si existiera voluntad en algunas personas pues pudiéramos superar algunas adversidades también hace falta que el presidente nacional de Morena actúe que se ponga un poquito en nuestros zapatos de lo que estamos viviendo con estos sectarismos y estas divisiones pues seguramente le estamos cediendo la oportunidad al pan o a las derechas no necesariamente al pan a las derechas a que sigan prosperando y que sigan hablando y diciendo cantidad de cosas que no pasan porque ven aquí los panistas ven un mundo y un querétaro que no existe ven un querétaro de prosperidad pero querétaro es el segundo con la tasa de desempleo del país es el número dos ven un un estado muy seguro pero ya tenemos en el pasado reciente dos eventos muy fuertes de en seguridad del pasado no solamente este el que pasó en corregidora sino uno anterior en donde dos sujetos en estado inconveniente posiblemente hasta drogados desarmaron a unos policías y aquí se jactaban de decir que la policía era la más preparada del prácticamente del país y del mundo casi casi entonces yo creo que necesitamos superar las diferencias hace falta la verdad hace falta la dirigencia nacional pero también valdría mucho la pena que se buscaran muchos porqués hace cuánto tiempo no va Mario Delgado a Querétaro vino hace algunos meses para un tema de alguna participación vino nada más prácticamente entrada por salida y eso fue todo vienen elecciones cuándo son las elecciones César no bueno nosotros tuvimos elecciones en pasado junio del dos mil veintiuno las elecciones próximas que tenemos para Querétaro serían en el dos mil veinticuatro serían intermedias para nosotros que son presidencias municipales diputaciones locales y federales obviamente regidurías etcétera ya están construyendo el camino hay mucho que pavimentar César tenemos que construir pero algo ya complementando también lo que tú comentas y lo que decía Marta tenemos que construir tal vez incluso los que tengan voluntad a pesar de Morena si es que no hay congruencia con los ideales y las personas que están en el partido pues llevan a cabo estos principios tenemos que ser congruentes en ese sentido y entonces tendremos que construir con Morena pero si no tendremos que construir a pesar de Morena en el estado y para que cuando llegue el momento pues podamos tener esta esta izquierda fortalecida y entonces sí poder llevarla a triunfar con Morena nacional es lamentable lo que lo que estoy lo que estoy comentando pues hay que hay que presionar insisto César porque es un momento muy doloroso para el estado de Querétaro y al mismo tiempo una oportunidad para reflexionar sobre lo dañino que es el el gobierno panista aliado con el con el PRI no han sido capaces de de cuidar a la familia queretana no han sido capaces de cuidar a los visitantes porque a partir de este momento yo veo muy difícil que con las sanciones que les han puesto de un año que no vayan al al estadio tres años que no coincidan las barras yo lo veo eso no va a cambiar entonces de aquí a ese tiempo tendrán muchísimo que construir utilizando tus propias palabras y y bueno sentarse a dialogar con Ángel Banderas con Mario Delgado con Celia Maya con toda para construir un solo frente porque decía en un comentario Consuelo Pastrana que Morena no ha estado a la altura del presidente y hay muchos muchos infiltrados que han estado saliendo los las Liliteyes los Germán Martínez y bueno para hablar de los más de los más tristemente populares pero entonces hay que hay que construir hay que hacer mucho trabajo me llamó mucho la atención lo que dijo el diputado la semana pasada de que un priista se unió a la petición y dos morenistas no se unieron a la petición de exigirle al gobernador panista que hubiera una aclaración sobre los hechos ocurridos en el estadio corregidora pues César vamos a estar muy pendientes del trabajo que estés y que estén realizando allá porque yo creo que no hay que quitarle el foco ni a Querétaro ni a otros estados donde Morena parece no estar figurando y que está en manos de del PRI del PAN o de la o de la fórmula porque ahora ya tienen una fórmula tremenda larguísima entre el PRI el PAN el PRD y los aliados que surjan en ese momento entonces hay que hay que trabajar César ¿con qué cierras? pues primero que nada agradecerte también comentarte a ti a Marta si llama mucho la atención también lo que comentó el diputado Juan que ya se me olvidó Jiménez que dos diputados entre ellos el coordinador de la bancada pues no tienen como que no convergen pero él señalaba llama mucho la atención que Juan José Jiménez llama que señalaba al coordinador de la bancada y que obedece a otros intereses que no son precisamente del partido llama mucho la atención esa posición y para aclarar nada más por último el tema señor Ángel Valderas está impedido en sus derechos políticos electorales él no debería de estar ahorita con Morena pero sí está llevando el tema de la reforma energética a distintos estados lo cual me parece fenomenal pero todo se empieza desde casa ¿por qué está impedido? precisamente porque ya lo dictó el juez ya está registrado en el en el este registro nacional de violencia política de género y esa es parte de la resolución del juez o sea ya está impedido hay un documento un dato duro que avale hay una resolución ya en ese sentido bueno la vamos a buscar porque es importante que de ser cierto este señalamiento pues se dé a conocer porque siempre es importante presentar los datos duros acá no nos han gustado nunca las inferencias entonces presentar los datos duros tal como son y como diríamos en otro espacio le duela a quien le duela pero lo importante es caminar construir porque la tranquilidad del pueblo de querétaro es lo que está en juego y de la sociedad completa si nos ponemos a visualizar las escenas de ese partido está terrible terrible y ese tipo yo diría si me preguntaran a mí que el pan el pan no debe continuar pero les espera un fuerte trabajo César Gutiérrez muchas gracias necesitamos trabajar nosotros invitar a todos los compañeros desde aquí desde tu espacio que quieran dialogar adelante tenemos yo creo que tenemos mucho por qué construir y hay muchas cosas por hacer te agradezco mucho a ti el espacio y agradezco mucho Marta también gracias 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 César Gutiérrez querías preguntar algo Marta no 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 solamente le agradecía a César este acompañamiento en este espacio muchas gracias coincido con Ricardo creo que espera un largo camino en la transformación nacional pero esperamos que puedan superarlo y que ofrezcan alternativas para esa sociedad que pues bueno ha vivido un momento pues duro y difícil ¿no? gracias gracias César Gutiérrez y bueno pues aquí vamos a seguir el trabajo que ustedes estén realizando y pues bueno si hay que acompañar hay que acompañar porque tiene que ser tiene que estar a la altura de la de la transformación a la altura de las circunstancias y bueno buenas tardes César Gutiérrez muy agradecido con ustedes hasta luego gracias pues Marta ahí está las palabras de César Gutiérrez están haciendo un trabajo un trabajo que se ha tornado difícil ¿no? se ha tornado difícil habrá que ir buscando a los diferentes actores políticos habrá que buscar también a Ángel Valderas a ver qué es lo que dice ante esos señalamientos dice Adriana Lodea Ricardo Sevilla por favor invita a dar su derecho de réplica al maestro Ángel Valderas lo vamos a buscar a ver qué opinión tiene al respecto de estos señalamientos y bueno pues ya vemos que Querétaro es un polvorín fíjate Marta no lo hubiéramos imaginado generalmente estamos concentrados en el acontecer de 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 ciertos estados y diría ciertos estados concretamente la ciudad de México Jalisco Nuevo León pero déjame darle la bienvenida a María María José para que platiquemos sobre sobre esto ¿no? qué es lo que está pasando María José no sé si escuchaste este planteamiento que hizo César Gutiérrez los planteamientos que han hecho durante la semana hemos tenido a diferentes representantes de de Morena una regidora un senador ahora César Gutiérrez que está haciendo ese recorrido y pues parece que se están dando hasta con la cubeta ¿no? ¿qué te parece? pues mira desafortunadamente creo que se han dejado llevar por el un poquito por el interés personal al parecer muchos muchos de los que están en Morena lo hemos visto también aquí en la Ciudad de México se se van como por otro lado ¿no? se van por el lado del interés personal y creo que dejan pues mucho que desear sobre todo porque están muy confiados también en que pues prácticamente quien levantó el movimiento de regeneración nacional pues fue el presidente ¿no? entonces creo que algunos también se han confiado por ese lado creen que por el hecho de pues de que pertenecen al movimiento ya tienen ganadas las cosas ¿no? y bueno lo estamos viendo con César que la verdad es que qué bueno que se presente aquí y va a presentar también las propuestas ¿no? qué bueno que también habla y dice qué es lo que está pasando porque a veces a lo mejor se queda ¿no? en el en el mismo digamos en el mismo partido ¿no? y son son como los problemas internos etcétera pero creo que también como ciudadanos es importante que los conozcamos porque nosotros estamos a favor del movimiento de regeneración nacional ¿no? y de la 4T entonces es importante que también escuchen a la ciudadanía que escuchen a las bases del partido para que también pues podamos construir entre todos algo que beneficie a todo el país eso es eso es interesante ¿no? lo que tú dices escuchar a las bases decían aquí en los comentarios no ha estado morena a la altura de del presidente y yo diría no sé a reserva de lo que piensen ustedes que Morena está casi como caminando por otra ruta y se ha convertido en un movimiento que a veces coincide con el López Obradorismo pero que no siempre ¿no? entonces vemos como que va otra ruta y el López Obradorismo va tomando su propia dinámica el López Obradorismo pues es representado valga la redundancia por el presidente de la república pero Morena ya la estamos viendo resulta ser una ensalada muchas veces catastrófica dice aquí a Luz el morenismo está infestado de corrupción con miles de prianistas que con dinero han invadido las curules y los puestos públicos ¿qué piensas Marta? es una no Ricardo porque esto podría tener costos políticos muy fuertes para empezar y creo que el más atroz sería que el PRI ya como institución como partido ¿no? con estos personajes que se han desenmascarado en lo que va del sexenio regresar al poder creo que eso eso podría pasar en el peor de los casos y sobre todo fraccionar una fuerza política que nació casi 16 años le costó al presidente López Obrador no reunir esta fuerza hacer que la palabra del pueblo tomara un cauce político real en el Congreso en los poderes y me parece muy grave que los intereses políticos de estas personas o de estas bases ¿no? que a veces se suman procedentes efectivamente de otros partidos puedan corromper un movimiento que surgió con la consigna de ayudar al pueblo y de servir al pueblo ¿no? entonces me parece urgente y necesario que se empiece a hacer una revisión de las personas que militan al interior de Morena ¿no? porque los preceptos están muy claros ya lo dijo César no robar no mentir y no traicionar ¿no? entonces si estas personas están dadas al mejor postor pues ¿qué podemos esperar? que este movimiento fracase ¿no? y me parece muy triste me parece muy triste que la credibilidad de un movimiento que tardó muchísimos años casi 16 años ¿no? en llegar al poder pues se derrumbe por una situación o por intereses personales y es que miren aquí el público memorioso es muy lúcido dice Alolud Morena va a la de a la de Bacle como el PRD y Adriana Rodrea coincide yo creo eso Morena está en el mismo camino del PRD Alolud continúa los obradoristas somos muy diferentes de los morenistas sigue rebasando los ideales del original Ednava hay algo muy raro en Querétaro como que está concesionado el estado al PRIAN Consuelo Pastrana de acuerdo Marijo están en sus laureles con una actitud de ganadores y está muy mal entonces ahí hay una llamada de atención ahora yo me pregunto si esto está sucediendo en Querétaro ¿qué estará sucediendo en otros estados? hay que voltear porque muchas veces seguimos la inercia de la mañanera la mañanera tiene una gran cobertura el presidente López Obrador se encarga de que así sea y los grandes medios de comunicación que no tienen tema la recuperan la llevan la tergiversan y la traen de arriba para abajo pero valdría la pena mucho que los medios de comunicación independientes alternativos que no están buscando solamente la nota amarillista la nota sensacionalista volteáramos a ver qué es lo que está ocurriendo en los estados qué es lo que está sucediendo en Oaxaca en Veracruz en Chiapas no sólo en Querétaro en todas partes porque yo honestamente pues ahora que estaba yo revisando para invitar a pues a diferentes voces de ahí de Querétaro para que nos platicaran yo veo con mucha tristeza que sí están pues en una pues en un en un caldo ahí muy extraño ahí estaba yo viendo los los currículums de de diferentes personajes ahí y sí vienen de otros partidos pero que eso no importa tanto cuando tú tienes una convicción y dices bueno pues la convicción es ya cambiar el orden de cosas voltear a ver a los que menos tienen a los menos favorecidos por utilizar un eufemismo pues bueno ya adiós te vas pero estos no están convencidos entonces hay que que reordenarlos no sé me ha causado bastante desazón saber que hay personajes que no solamente son son los los visibles no sino que hay otros otros personajes y bueno vamos a seguir invitando a diferentes voces porque es importante ponerlo ponerlo en en la mesa de discusión María José y fíjate también ay perdón interrumpiendo un poco a María adelante adelante quería rescatar el comentario de Adriana Rodea que dice que necesitan los militantes de Morena necesitan compromiso social y creo que ese es el precepto no Ricardo pues justamente el presidente y todo este movimiento de regeneración nacional por eso se llama así nació con un compromiso para el pueblo y un amor a esa sociedad que durante mucho tiempo ha padecido los estragos del colonialismo de la desigualdad de la pobreza y es de ver muy preocupante no ver esta situación y esta fracción en el partido perdón Marijo no hay cuidado Marta pues sí digo yo estoy iba prácticamente a decir lo mismo el tema aquí es ese no que hay un hay algo bien curioso Ricardo Marta que yo he visto la gente de las bases de Morena realmente es gente bien comprometida es gente que que trabaja y se por el vamos como por la por la por la comunidad eso es lo que yo he visto la gente realmente se compromete la gente se se junta se se llama o sea de verdad el trabajo de las bases es bien importante y no solamente de 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 las bases toda la gente que que estamos a favor de 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 la 4T pues lo mismo no o sea nos jalan a nosotros también nos buscan nos incluyen etcétera yo creo que mucho de de los problemas está como ya en la más arriba no que son estos ya que vienen los chapulines de otros partidos etcétera que pues ya sabemos las son las viejas prácticas de siempre y y desafortunadamente sí aunque no nos guste hemos sabido de muchos casos donde mucha gente priista que sabemos que sólo busca el hueso que sabemos cómo es la política rancia de este país se va cambiando no se va cambiando de partidos lo vimos con Lili Telles o sea es es una cuestión que ya cuando pues a lo mejor voy a ser impopular Marta María José pero no solamente vienen del PAN no solamente vienen del PRI sino hay 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 gente que está inquistada ahí y voy a ser todavía más impopular al decir esto qué pasa cuando un personaje como Ricardo Monreal golpea desde dentro impone a una candidata panista en Cuauhtémoc la candidata panista actúa como actúa es pues prácticamente retirada de su cargo en en un movimiento insólito golpeó a quien quien era la rival a vencer era Dolores Padierna creo ¿no? entonces la golpea hasta hasta quitarle la fortaleza que podía haber tenido y entonces ya no vienen de morir ya no vienen del PAN ya no vienen del PRI sino están ahí y se les está dejando trabajar entonces eso es tremendo habría que determinar y exhibir aunque nos duela y aunque nos volvamos impopulares a lo mejor el público memorioso dirá Ricardo ¿por qué le estás dando a Morena o a Monreal? discúlpenme público memorioso pero hay pruebas suficientes de que estos personajes están actuando en contra de la transformación están golpeándola desde dentro y eso hay que exhibirlo esa es la tarea del periodismo y también recordar que Monreal siempre ha tenido intereses políticos pues muy PRIista él fue un político incluso que nació en las bases PRIistas que estuvo en la alcaldía de Cuauhtémoc yo recuerdo en aquellos años por 2017 más o menos 18 yo trabajaba en una redacción a la que Ricardo Monreal era muy cercano y sus intereses pues eran ensalzar los triunfos del PRI entonces vemos como este tipo de personajes se han estado añadiendo a Morena por oportunismo político porque él siempre ha tenido muy claro cuáles son sus intereses monetarios y también políticos sus aspiraciones sobre todo aquí en la Ciudad de México incluso en ese entonces se hablaba como de sus ambiciones por llegar a la jefatura de gobierno no lo logró pues ahí está un poco su historia y cuáles han sido sus intereses históricos sobre todo priistas dice Fernanda Godoy y Gibran exacto cuando vemos a Ricardo Monreal no sé sentado en los estudios de latinos siendo entrevistado por pues por Roberto Madrazo hay que decirlo por Roberto Madrazo y bueno pues la entrevista es ejecutada por estos personajes estelares o histriónicos pues da da mucho que pensar cuando vemos a Gibran que durante un periodo corto se pensó que era auténticamente un joven que podría ser un analista de izquierda un intelectual de izquierda y concretamente un pues un pues un analista que impulsara la transformación que apoyara a López Obrador de pronto pues ya está dos centímetros de coincidir con la línea editorial de latinos y y quería y quería dirigir Morena ¿se acuerdan María José? Marta quería dirigir Morena entonces ¿cómo cómo haces para para pues hay habrá que reconstruir el partido habrá que depurarlo habrá que hacer otra cosa tendría yo yo pregunto esto a ver que me que me responden ustedes en algún momento el el presidente López Obrador o el el obradorismo tendría que crear otro partido ya no funcionó el PRD y se y se fue a la deriva y el presidente dijo bueno pues Morena pero Morena dicen aquí el público está teniendo tendría que 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 reformarse ¿qué hay que hacer con Morena? reformarlo reconstruirlo depurarlo formar otro partido auténticamente obradorista ¿qué hay que hacer María José? Pues yo creo Ricardo que lejos de crear otro partido me parece que es importante que primero se depure y también que realmente no haya tolerancia a este tipo de detalles ¿no? o sea si tiene que haber dentro de los estatutos la tolerancia la cero tolerancia en el sentido de que si realmente no están cubriendo con ciertos con ciertos detalles que son a lo mejor muy importantes dentro del partido que son preceptos éticos dentro del partido no se puede tolerar este tipo de 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 acciones ¿no? o sea si se las mismas los mismos dirigentes de Morena lo que deben hacer es realmente ponerse las filas y están viendo que la gente también aunque los estemos apoyando pues va a llegar un momento en el que ya no ¿no? si siguen con estas cosas entonces tienen que ponerse a pensar en eso y también tienen que realmente ponerse los o sea ajustar todos los preceptos de Morena y no tener tolerancia cuando las cosas no se están cumpliendo como debe de ser ¿no? y yo creo que otra de las cosas importantes es hacer una investigación previa también para saber a quién a quién pues a quién reciben dentro de Morena ¿no? saber cuáles son los antecedentes de estas personas para para saber si son aptos para entrar al partido o no ¿no? Pues sí porque de otra forma de pronto están todos estos personajes que ustedes están hablando Marta Liri Tellez Germán Martínez pero también están esos personajes inciertos que no se quedan que se quedan que no se van está Gibran tratando de dirigir el partido está Monreal dirigiéndolo pero parece que mirando únicamente a ciertos grupos y espero que eso pues le dé el argumento a uno de estos personajes a Gerardo Solís que dice Ricardo Sevilla a ti quien te paga entonces el que está hablando es quien te paga y no tú bueno el otro día decías que me pagaba Morena imagínate que me pagara Morena por hacer estas críticas por presentar a sus voces críticas imagínate nada más no te cabe en la cabeza que nosotros seamos auténticamente independientes toda la mesa ha sido críticas a Morena han venido aquí muchas voces que han criticado a Morena y entonces vienen con estas grasejadas María José Marta a decir que somos de Morena que nos paga Morena y no sé qué tanto entonces imagínate que Ricardo no nos ha dado entrevista entonces cómo nos va a pagar en este momento seríamos sus consentidos pero bueno pues así es como piensan en blanco y negro este tipo de personajes bueno Marta ¿con qué cierras? Bueno Ricardo yo cierro invitando al público por supuesto a seguirnos y a leernos a través de Regeneración y bueno es muy importante no olvidar el ser críticos con nuestros gobiernos el tener esta posición siempre de análisis político pero sobre todo fundado en datos reales y no dejarnos llevar solamente por lo que vemos lo que opinan la mayoría de las personas o esas personas que se han encumbrado en una posición pues de opinión pública creíble porque incluso la credibilidad se gana entonces yo los invito a que sean muy críticos sobre todo de lo que quieren para la manera en la que quieren vivir de este México que quieren y de la manera en la que se está construyendo gracias Marta tus redes sociales yo estoy en twitter como arroba trineando libros y nos leemos a través de regeneración en la sección de arte y cultura muchas gracias por la invitación Ricardo gracias gracias a ti Marta Rojas te vamos a seguir con qué cierras María José bueno pues muchas gracias por la invitación y quiero acotar ahí el comentario que hace Fernanda Godoy que dice Morena ya está invadido de gente que no está comprometida y bueno regresando a lo mismo que les comentaba hace rato yo creo que si hay mucha gente comprometida en Morena pero está en otros niveles no está en el mero mero poder entonces yo lo que creo es que también si la gente de Morena si hay gente de Morena que se acerca a ustedes como ciudadanos también vean de qué se trata cuáles son las intenciones cuáles son las intenciones de estas personas qué es lo que buscan o si los buscan de otro partido qué intenciones tienen esas personas que sean inteligentes que sean críticos y también que sean comprometidos y sean éticos con sus valores que siempre sean congruentes con lo que piensan no se dejen llevar no se dejen llevar también por otros medios de comunicación que como vimos ahora en la mañanera que salió cómo está la cuestión con con latinus no ya vimos todo realmente quién está detrás de latinus completamente entonces no no se dejen llevar solamente por la información sino también investiguen cotejen revisen con debatan también es muy importante que también debatan igualmente debatan con gente que está en contra de lo que ustedes piensan también debatan es importante porque también las opiniones crecen y el conocimiento también y bueno pues ese sería mi comentario final muchas gracias por la invitación y me pueden encontrar en twitter como arroba disidente muchas gracias maría jose analista política y ya pues colaboradora de aquí de los datos duros y y Gracias por ver el video.